En este canal hemos visto vídeos sobre titanes anormales de la primera, segunda y tercera temporada, titanes de bebés y niños, titanes basados en famosos, titanes de animales y un sinfín de titanes que hemos analizado. Sin embargo, esta lista de peculiaridades aumenta gracias al manga, ya que han aparecido titanes capaces de nadar y volar, entre otras habilidades. Empezamos con los primeros, y es que en el manga número 130 se ve como uno de los titanes colosales de la muralla está buceando. Hasta ese capítulo, los seguidores desconocíamos si un titán era capaz de nadar, ya que en la isla Paradis no conocían el mar, que es la única masa de agua capaz de cubrir a un titán. Cabe comentar que Hajime Isayama sí que nos dejó un pequeño secreto en uno de los endings, donde salían titanes ordinarios del mar, pero estos caminaban por el agua en lugar de nadar o bucear. Tras estas imágenes, se puede afirmar que la mayoría de titanes presentan la capacidad de nadar y que probablemente no se puedan ahogar. Además, en el capítulo número 135, cuando aparecen los nueve antiguos poderes titánicos, aparece uno con forma de cocodrilo, y otros muchos con otras formas animales que podrían destacar en el ataque acuático. En cuanto a los titanes voladores, se sugirieron prácticamente en la primera temporada de Shingeki no Kyojin, cuando Isayama mostró este boceto en el que aparecían como serían los titanes de la tropa de reclutas número 104, y en esta imagen incluyó al titán alado de historia, ya que siempre decían de esta que era un ángel. A raíz de esto, comenzaron a surgir rumores sobre la aparición de este titán, y finalmente en el capítulo 135 vimos que el titán mandíbula de Falco era capaz de volar. Aunque esto se debe a que este titán tiene forma de ave, y no a unas alas de ángel como nos mostraron. Eso sí, nos brindaron esta imagen de mi casa con las alas de este titán de fondo, en la que sí parecía un auténtico ángel. A estas dos habilidades como lo son nadar y volar, podemos sumarle otras que ya hemos visto como correr, saltar o hablar, por lo que se puede decir que los titanes pueden tener cualquiera de las habilidades recogidas en el reino animal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si seguís apoyando el canal seguiré trayendo vídeos de Shingeki, y hasta el próximo vídeo.